Continuamos con la serie de angelología, la angelología es una rama de la teología que estudia a los ángeles y es muy importante esta rama porque hemos estado estudiando que son los ángeles ya vimos los rangos, los serafines, querubines, arcángel y también esto nos llevó a estudiar la caída de Lucifer que era de un rango de querubín y a la vez pues saber cómo es que Satanás opera el lunes pasado estudiábamos acerca de los nombres del diablo, se acuerdan de eso, que feo nombre le pusieron y explicábamos que tiene varios nombres y cada nombre refleja su personalidad o alguna actividad muchas veces vamos a encontrar que el diablo es feroz, como un león, como un dragón y también decíamos que los demonios son ángeles caídos, se acuerdan que ya los estudiamos también que tienen personalidad, que tienen, los demonios incluso tienen sentimientos, se acuerdan que decíamos eso tienen intelecto, voluntad y sensibilidad, los demonios se gozan cuando hacen algo malo pero también los demonios sienten miedo cuando veían a Jesús decías ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? y tienen también la capacidad de tomar algunas decisiones pero nada pueden hacer si el Señor no se los permite recuerdan que cuando iban a salir del demoniado gadareno le pidieron permiso al Señor le dijeron déjanos que entremos en esos cerdos que están allá y el Señor se los permitió ¿verdad? dice la Biblia que eran como dos mil cerdos aproximadamente ahora quisiera que en este tema le he titulado las actividades satánicas vamos a ver la actividad satánica primero con respecto a Cristo recordemos que el Lucifer, los héroes de la mañana, el diablo fue cortado por tierra fue echado hacia abajo por ángeles de Dios hubo una guerra en el cielo y ángeles de Dios expulsaron al diablo obviamente cuando el diablo toma control del planeta a través de que hizo pecar a Adán y a Eva dice la Biblia que por Adán entra el pecado al mundo Adán y Eva porque le obedecen al diablo al comer del fruto prohibido a partir de entonces el diablo vuelve a tomar el poder y el control sobre toda la tierra ¿verdad? y sobre el hombre y la mujer, más adelante el Señor los viste de pieles tipo de sacrificio, tipo de cordero, tipo de la sangre de Cristo y a su tiempo se cumple de que el Señor envía a su hijo a morir por nosotros en la cruz obviamente el diablo es enemigo de Dios, es enemigo de Cristo y es enemigo del Espíritu Santo entonces con respecto a Cristo vamos a ver de qué manera cuando el Señor viene a esta tierra en primer lugar el diablo trata de matar a Jesús desde que era un niño ¿se acuerdan de eso? vinieron los astrólogos de oriente y dice la Biblia que vinieron buscando al niño Jesús porque ellos habían inquirido, habían estudiado y sabían que en Belén habría de ser el Mesías pero no es como dice la tradición ¿verdad? que eran tres reyes magos que Melchor, Gaspar y va a saltar dicen Baltasar, son los tres reyes magos, eso es la tradición la Biblia no lo dice luego no eran nada más tres porque hubieran pasado desapercibidos eran astrólogos que vinieron de muy lejos porque sabían que Jesús iba a nacer y en aquellos caminos habían cuevas y en las cuevas se metían los ladrones entonces no podía ser nada más tres aparte de eso cuando ellos llegan al pueblo todo el mundo se da cuenta como cuando llega la caravana del circo ¿verdad? todo el mundo sabe que llegó un circo a la ciudad entonces era mucha gente, esto hace que Herodes los mande a llamar y les diga bueno a qué se debe su visita y ellos dicen bueno es que ha nacido el rey y Herodes piensa pues si aquí el rey soy yo pero le sigue la corriente y dice bueno vayan búsquenlo y cuando lo encuentren me avisan por eso aclaramos enfáticamente que el diablo no sabe todas las cosas porque no sabía dónde estaba el niño puede tener sus demonios en varias partes pero no sabe todas las cosas el enemigo entonces la actividad satánica en contra de Cristo en primer lugar fue que quiso matarlo cuando Herodes se da cuenta que es burlado porque a través de mensajes Dios les dice a estos hombres que ya no pasen con Herodes sino que se vayan de largo porque quería matar al niño entonces el tipo se da cuenta y viene la gran mortandad dice la Biblia que Herodes manda matar a niños de dos años para abajo porque dijo ahí entre ellos tiene que estar el niño pero para cuando esto sucede gloria a Dios el Señor ya estaba en Egipto si ya el Señor lo había librado entonces Mateo 2.16 dice la palabra de Dios que Herodes que en este caso poseído por el diablo quiso matar a Jesús otra situación con respecto a Cristo el diablo varias veces trató de impedir que Cristo muriera en la cruz en Mateo 16.21 al 23 dice la palabra de Dios que varias veces Jesús estuvo anunciando su muerte y decir miren voy a me van a sacrificar y él estaba consciente de lo que iba a pasar y en la cita que les di dice la Biblia que el Señor el Señor es llamado por Pedro y Pedro le empieza a reconvenir le empieza a decir Señor no permitas que algo malo te suceda para que lo vas a hacer como diciendo ni vale la pena entonces Jesús se voltea y le dice apártate de mi Satanás porque me eres tropiezo no era Pedro el que estaba hablando ya dijimos que era una influencia demoníaca que Pedro tenía de acuerdo muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado que el diablo mismo que el Señor lo reprenda va a querer ministrarnos el enemigo le traía a la mente de Jesús para que vas a morir chance hasta le traía a nuestros tiempos para que vas a morir por esto mira todos te falla nadie te valora lo que tú vas a hacer y ahí estaba tratando el enemigo de impedir que el Señor muriera y entonces el Señor se voltea y le dice apártate de mi Satanás porque me eres tropiezo hemos aclarado que un cristiano no puede ser poseído por un demonio pero si puede ser influenciado si mucho cuidado puede ser que alguien te diga una palabra y te puede desviar para que le sirves al Señor mira ni tu reconocimiento te dan ni te saludan dicen todavía entonces usted le va a decir apártate de mi Belzebú verdad y rechace todo pensamiento que contradiga al propósito de Dios viene del diablo de acuerdo otra situación del enemigo contra el Señor que vendió a Jesús alguien puede decir pero no lo vendió Judas si pero en San Juan 13 27 dice que después que Judas comió ese bocado dice que se le metió Satanás entonces Judas no era cristiano nada más le andaba haciendo ahí el cuento y desde ese momento a Judas se le metió el diablo al grado de vender al Señor por 30 piezas de plata y lo más tremendo la tentación más fuerte en Mateo 4 en Mateo 4 del 1 al 11 habla de la tentación del diablo para Jesús se acuerdan que lo analizamos un poquito lo tentó en el poder lo quería hacer dudar porque dijo mire como le plantea dice si eres eso de si eres ya hay duda si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan ¿podía el Señor hacerlo? había ayunado 40 días y 40 noches ¿podía hacerlo? amén una palabra y se convierte en una pizza hot con orillita de queso y una un refresco bien frío con harto hielo estaba en el desierto ¿podía o no podía? o si había frío o en un capuchino ¿podía? pero ahí había una duda que le estaba metiendo el diablo si eres hijo de Dios lo tentó en el poder lo tentó en las riquezas lo tentó en muchas cosas y cuando el Señor venció esa tentación entonces dice la Biblia que le dijo apártate de mi Satanás y dice la Biblia y se apartó de él por un tiempo de ahí se le manifestó a través de Pedro a través de Judas a través de los endemoniados que el Señor encontró entonces tengamos hermanos mucho cuidado hay demonios que son mudos si se manifiestan con mucha fuerza pero no hablan y usted les pregunta porque hay una pruebita para ver si si la persona está endemoniada o no y usted le pregunta y no le contesta nada y cuando usted lo echó afuera en el nombre del Señor entonces hablan no se le vaya a meter por ahí un mudo verdad que no diga ni gloria a Dios ni aleluya son unos mudotes algunos verdad en cambio el cristiano siempre el gloria a Dios verdad aleluya gloria a Dios si o no estamos acostumbrados a eso aunque dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres si usted está con malas compañías de repente se les apos y culebras si usted está en un ambiente cristiano no se si le ha pasado a algunos chavos porque a mis hijos les pasaba en la escuela este cuando pasaban la lista en vez de decir presente decían amén ay y todos los volteaban y este que tiene no o su jefe le dice que paso ya tienes el trabajo amén jefe como que amén no estás en la iglesia ay perdón verdad porque depende del ambiente y de que nos estemos empapando eso es lo que vamos a hablar hermanos si o no nosotros que cosa aleluya gloria a Dios dice uno verdad bueno yo si lo digo entonces la tentación es una actividad satánica sobre Jesús yo me pongo a pensar si el diablo tentó al Señor que no nos siente a nosotros si o no y debemos de estar alertas a veces no sabemos discernir verdad si es carne o es un espíritu inmundo necesitamos nosotros saber porque si no vamos a estar echando fuera la carne y crucificando a los demonios y es al revés hay que crucificar la carne y echar fuera a los demonios vamos bien hasta ahí las actividades satánicas con respecto a Dios atacó el diablo a Dios amén desde el cielo cuando le armó una división una rebelión le entró la envidia quiso ser igual a Dios que terrible la envidia no proviene de Dios porque Dios no envidia a nadie él todo lo tiene todo lo puede que puede desear si él lo tiene todo los hijos de Dios no envidiamos a nadie porque en Cristo estamos completos yo como siervo yo no envidio a ningún a ningún siervo ahora que ellos me envidian a mí es su problema si o no este lo tenemos todo dice la Biblia que estamos completos en Cristo Jesús Señor nuestro si y lo que tengamos dice la palabra de Dios tengamos contentamiento y le demos gracias al Padre Celestial entonces el diablo se metió a molestar al Señor Dios Padre amén hizo que desobedecieran Adán y Eva se acuerdan cuando fueron plantados allá en el en el huerto Génesis capítulo 3 qué maravillosa era la vida miren se cree que Adán sembraba qué será una semilla de X y al instante crecía y daba fruto recuerden que estábamos en un o estaban perdón en un en un lugar no como este lugar paradisiaco donde todo era posible es probable que Adán podía subir a una palmera caerse y no se fracturaba eso no existía alguien me dijo oiga y cómo le puso Adán nombre a los peces o los peces salieron a presentarse con él o él se metió él se metió podía estar días meses allá abajo no se moría porque la muerte no estaba reinando todavía si me explico hay muchas cosas que uno se imagina y uno piensa y tiene lógica en ese tiempo el león y el borreguito comían pasto juntos las serpientes no eran venenosas pero el diablo no puede hacer nada contra Dios lo único que puede es amargarse es como la gente que se amarga y le da lugar al diablo en su corazón contra una persona que puedes hacer nada tú solo te estás amargando decíamos ayer en la mañana que oficiamos el Yom Kippur una persona que tiene odio y que por ese odio quiere que la persona que odia se muera no es como si usted se toma una copita de veneno y quiere que se muera otro si me explico entonces lo que el diablo hace hasta la fecha escuchen esa es una actividad satánica como no puede nada contra Dios contra quien se va contra nosotros contra la creación de Dios contra los hijos de Dios entonces es lo que el diablo hizo fue en contra de Adán y Eva porque dijo si yo hago que estos fallen ya se tronaron ¿cuántos saben que el pueblo de Dios no puede ser maldecido hermanos? lo rechazamos en el nombre de Jesús ¿verdad? dice que no podemos ser malditos porque todo aquel que nos maldiga se le va a regresar ¿si? vean el presidente de Venezuela Hugo Chávez ahí está en el Youtube una frase que él dijo dice con todas mis entrañas y con mucho odio decía maldigo al Estado de Israel resultó con cáncer y el cáncer le salió de lo más profundo de sus entrañas y se murió ahorita Venezuela es un caos si han visto las noticias terrible entonces el Señor dice el que te maldiga yo lo voy a maldecir hay de aquel que maldice al pueblo de Dios hay de aquel que maldice a un pastor en cambio el que nos bendiga por esa bendición Dios lo va a bendecir muy bien vamos bien hasta ahí aquí pongan mucha atención quiero compartirles algo más como el diablo no puede hacer nada contra nosotros porque la sangre de Cristo está con nosotros verdad el ángel del Señor dice la palabra de Dios que a los hijos del Dios el diablo no nos puede tocar pero fíjense como trabaja lo mismo que hizo aquí en Génesis capítulo 3 que induce a la mujer para que coma del fruto prohibido es lo que hizo en el libro de números en los tiempos del profeta Balam Balam era profeta de Dios y Balak que era un impío odiaba a Israel y va y le paga a Balam y le dice maldíceme ese pueblo dice Balam no puedo maldecirlos y viene gente más poderosa y le ofrecen más dinero dice maldice a Israel y dice no puedo pero como era ojo de dinero este Balam dice la Biblia que se fue con ellos desde varios montes él estaba haciendo el cuento desde los montes miraba vamos allá y a Israel se los trajo todo el día porque decía ay ese dinerito bien me va a caer 300 mil dólares son buenos entonces este ingrato de Balam dice saben que yo no los puedo maldecir pero ellos si pueden traerse la maldición ellos mismos y como traiganles prostitutas pongan table dan pongan ahí cantinas van a ver y cabal dijo el chapín dice la Biblia que los hijos de Israel empezaron a fornicar con aquellas mujeres y por eso vino una gran mortandad entonces lo que yo considero hermanos el diablo no puede tocarnos hay poder en Cristo pero usted si le puede abrir puertas si o no porque viene la pobreza porque no diezma porque la casa está de cabeza porque alguna puertecita se le abrió el enemigo para que haga estragos entonces debemos nosotros hermanos de tener cuidado porque como el diablo sabe que contra Dios no puede nada entonces se va contra la creación de Dios cuantos están muriendo dicen que diario normalmente en el planeta tierra todos los días mueren 200 mil personas cada segundo mueren cuatro personas y de esas cuatro personas cada segundo que están muriendo en el mundo muchos se van al infierno ustedes creen que a Dios no le duele que esa gente se vaya al infierno o sea directamente el diablo contra Dios no puede pero si se va contra la creación y otra cosa muy importante el diablo para engañarnos para meterse por ahí en alguna rendija dice la biblia que se disfraza segundo a los corintios 11 15 recuerde que como el no puede hacer nada contra Dios la agarra contra la creación de Dios o incluso contra nosotros sus hijos dice la biblia que el diablo se disfraza como que ah bien que lo saben verdad que el diablo no se les va a parecer así con sus cuernotes y todo horrible como es se va de diferentes maneras puede ser a través del dinero recuerden que la tentación de Mateo 4 también es tan cochino que quiso tentar al señor en cuanto al dinero dice que le mostró todas las riquezas los reinos le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras y cuantos creen que el diablo es tonto yo si lo creo porque dije como le va a ofrecer eso al señor si el señor es dueño del universo y de otras galaxias pero si el es tonto el que le hace caso es más tonto todavía entonces esa es la actividad satánica que el enemigo hace contra Dios pero a través de nosotros o a través de la humanidad número 3 la actividad satánica con relación a las naciones apocalipsis 23 vamos a checarlo apocalipsis 23 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo entonces ahora la actividad satánica con respecto a las naciones a veces en la biblia la palabra naciones se traduce como gentes pero también se traduce como naciones sencillas es decir como países dice la biblia que el mundo entero está bajo el poder del maligno pero nosotros no somos del mundo de acuerdo aquí nosotros lo estamos descubriendo como actúa el enemigo entonces engaña a las naciones apocalipsis 23 estorba para que no se predique el evangelio a las naciones veamos en primera tesaronicenses capítulo 2 verso 18 el apóstol el apóstol hablando dice por lo cual quisimos ir a ustedes yo Pablo ciertamente una y otra vez quise pero satanás que dice nos estorbó entonces será que el enemigo estorba para que se le predique a las naciones amén a veces nos pone trabas hace poco un siervo de Dios de aquí de Chiapas hizo un viaje misionero porque tienen gente misionando en África y cuando él llegó a un país africano no lo dejaron entrar al país nada más pudo entregar el apoyo que llevaba pero no lo dejaron entrar el problema era de que estaban diciendo que recién que unos narcotraficantes mexicanos habían metido drogas a ese país pero también él se dio cuenta que los de Al Qaeda el mundo árabe está presionando muchísimo para que no se predique el evangelio en las naciones y eso es obra del diablo si o no miren ahorita como está Siria miles de gente dice que eso no se miraba desde la segunda guerra mundial miles de gente parece película de la segunda guerra mundial actualmente en el siglo XXI miles de sirios están escapando Dios está tratando con esas naciones el diablo ha impedido que esas naciones reciban el evangelio ya como cualquier cosa vemos en internet como los cristianos ahí se ve la imagen real donde los están decapitando si o no cristianos quemados vivos porque el diablo no quiere que el evangelio llegue a esos países árabes pero Dios es bueno y Dios es grande muchos se han convertido y otros estaba viendo las noticias como están emigrando a diferentes naciones una de las naciones de refugio es Alemania y también vi una buena noticia que en Alemania muchos de ellos se convirtieron a Cristo pero de que el enemigo estorba estorba si o no usted quiere ir a predicar a otra nación o falta a uno que le diga de parte del enemigo tú vas a predicar pero sin ni predicar sabes como le va a usted a decir apártate aunque sea su mamá dígale apártate de que otra manera estorba el diablo repitan conmigo los que no pagan su diezmo nada más de este lado lo están diciendo todos los que no pagan su diezmo son aliados del diablo si porque al no haber esas entradas financieras pues no se puede enviar misioneros si o no ustedes escuchan que en la iglesia cada quince días levantamos una ofrenda misionera si yo les digo cuánto juntamos les va a dar pena verdad lo sugiere sabe con eso nada más nos ajusta para las comunidades pero para las naciones hasta hace cinco años para sostener un misionero en Marruecos costaba cincuenta mil pesos mensuales o sea cuando alguien dice ah no para que quiere tanta lana y piensan pues que uno se está gastando su lana y no lo dan se están aliando con el diablo y eso está impidiendo que muchos misioneros no sean enviados al campo el diablo como afecta a las naciones estorbando a los cristianos a ver si pueden dormir esta noche su conciencia les redargulla a veces tal vez a través de una enfermedad a veces a través a través de lo almático hermanos yo tengo la experiencia de ser misionero y tener que decidir entre quedarme a cuidar a mi mamá que está a punto de morir y tener la palabra en mi corazón de decir cuando el señor dice el que no deja padre y madre por mi causa no puede ser mi discípulo yo digo ok señor te la dejo y yo me voy aunque el corazón va luchando y todo pero yo voy a obedecer al señor el enemigo muchas veces a través de lo almático y que vas a ir a hacer vas a sufrir vas a caminar peor si vas a las comunidades vas a tomar pozol agrio tan rico que es el pozol agrio yo no lo había bueno en Tuxa tomamos el de cacao con bastante hielo riquísimo y el blanco no muy pero es sabrosito pero ya en las comunidades la gente lo toma agrio me acuerdo mi primera experiencia con el pozol agrio había caminado con otros hermanos en unos cafetales hasta allá arriba en el monte estaba el templo yo traía un hambre tremenda y una sed tremenda y los hermanos luego llegaron con una taza como dice el dicho como es el sapo de la piedra de verdad me dieron una taza una jícara le decimos en Tuxa de pozol blanco y dije gloria a Dios yo soy pozolero y cuando lo pruebo estaba agrio y yo dije no hay de otra yo dije señor en tus manos encomiendo mi espíritu y luego vi que por allá tenían unas colmenas con miel y le digo será que le pueden echar un poquito de miel y le pusieron miel al pozol agrio riquísimo parece chicles Adams tipo americano así me supo verdad y lo que dieran de comer pero no va a faltar alguien que te diga no hijito como te vas a ser misionero mejor ponte a trabajar miren la coca están necesitando ahorita este como le va a usted decir apártate de mi aunque sea su papá ya vieron que no es tan fácil ser misionero hay que dejar todo y todo es todo todavía quieren ser misioneros muy bien entonces estorba para que el evangelio no se predique a las naciones otra prepara a las naciones para recibir al anticristo veamos en apocalipsis capítulo 13 a ver hasta donde podemos llegar hermanos porque esto es muy extenso apocalipsis 13 verso 2 al 4 vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón es que es el diablo que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella atención acá la bestia es lo mismo que el anticristo el apóstol Pablo el apóstol Pedro bueno el apóstol Pablo es el hombre de pecado el hijo de perdición el apóstol Pedro le dice anticristo san Juan le dice la bestia la bestia es el mismo que el anticristo entonces habla la palabra de Dios de que esa bestia ese anticristo es una persona si el señor tardara unos 30 años en venir todavía el anticristo está más o menos como en el kinder si tarda menos tal vez ya va en la secundaria o la prepa pero lo más probable es que ya está a punto de aparecer y dice la biblia que hay algo que lo detiene y eso algo que lo detiene es que la iglesia de cristo está aquí todavía cuando la iglesia de cristo sea levantada entonces aparecerá el anticristo y la gente lo va a adorar y la gente va a decir este es Dios dice la palabra de Dios que va a ser señales y prodigios tremendos se imaginan ustedes que le lleven a un hombre que le falta la pierna y nada más con tocarlo se le crece la pierna mucha gente va a decir este es los judíos van a ser engañados este es el mesías y no saben que al verdadero mesías lo crucificaron hace dos mil años va a engañar a muchos y mire que tremendo van a decir oh quien como la bestia esta si que es bestia pero está hablando en metafórico verdad es el anticristo dice que con su retórica con su forma de hablar va a cautivar a la gente y esto ya se ha visto porque dice la biblia que el espíritu del anticristo ya está operando el espíritu santo también está operando el espíritu santo está alcanzando gente para el reino de Dios y está preparando a la iglesia para volar con Cristo cada vez que yo les pido que ayunen y que vivan en santidad ustedes creen que es cosa mía no es el espíritu santo que nos está diciendo échale ayer en la tarde hablábamos de velar se acuerdan si de velar es el espíritu de Dios que nos está motivando a hacerlo por otro lado el espíritu del anticristo que es el mismo espíritu del diablo está preparando un escenario mundial para darle la bienvenida para que todas las naciones le den la bienvenida al anticristo digan este es el hombre que necesitamos el problema en el medio oriente de árabes contra judíos él lo va a estabilizar solo con hablarles el espíritu del anticristo ha este ha operado durante siglos por ejemplo Hitler tenía espíritu del anticristo Hitler con sus rollos convenció a toda una nación a los alemanes y les vendió la idea y aquellos se la compraron de que los animales es decir alemanes eran una raza superior y que todas las demás naciones tenían que hacer exterminados y en especial un país pequeñito llamado Israel mató 6 millones de judíos entre ellos millón y medio de niños y ese es el espíritu del anticristo José este Stalin ruso se dice que este hombre mató 20 millones de personas y barrió con todo tipo de gente entonces el espíritu del anticristo está operando el espíritu del diablo está preparando todo un escenario para darle la bienvenida al anticristo eso de que hay muchos asaltos y todo eso ¿sabe a qué nos está llevando? a la marca de la bestia dicen que la palabra Microsoft es lo que realmente dice acerca de la marca pero hace dos mil años usted decía Microsoft está hablando es marciano este no había computador pero ahora si lo estamos entendiendo con un chip que usted pase en la mano derecha o en la frente dice la biblia le van a pasar así en la mano derecha van a decir cuántos años tiene donde vive cuántos hijos cuánto gana y cuánto le descuentan por lo que compró en ese momento ¿quién lo va a saltar así? ¿quién lo va a secuestrar? nadie ¿quién lo va a lograr? el anticristo una paz entre comillas porque dice también la biblia y cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos dice la palabra todo nos está llevando mire la globalización ahorita en segundos nos podemos comunicar con gente en Japón ¿si o no? con gente en Holanda ahorita si Estados Unidos sufre una crisis afecta a todo el mundo si Japón o Corea sufren una crisis afecta a todo el mundo todo está globalizado en cuanto a la economía en cuanto a la religión el famoso ecumenismo desafortunadamente yo conozco pastores que ya están con el ecumenismo ¿qué es el ecumenismo? de repente los catochos dicen pues hermanos y ni a primos llegamos ¿verdad? con todo respeto porque un padre tenemos que es Cristo y ellos tienen muchos padres pues nos juntemos y se han juntado el Papa el Dalai Lama ¿quién otro? el líder de los rabinos un montón de religiones y su gente dice vamos a hacer un frente común y vamos a orar a Dios pero que Dios aquí en Chiapas varios años se hizo estaba la iglesia mormona la iglesia sabática los catochos y en el Salmo 1 dice que no debemos hacer causa común con los escarnecedores un pastor ecuménico nos dijo oigan pero si con los católicos viajamos compramos vendemos ¿por qué no orar? le digo he ahí la diferencia Cristo convivió con ellos con pecadores con publicanos con fariseos pero nunca vemos a Cristo orar con un fariseo en el monte de los olivos porque ellos clamarán a otro Dios y nosotros solamente clamamos al Dios vivo y verdadero entonces no podemos unirnos hace algunos años que se estuvo haciendo estas oraciones aquí en el teatro de la ciudad de gobernación me mandaron una lona bien grande y decía unidos que por la paz y todo ese rollo y ahí decía iglesia católica iglesia sabática mormones y que hasta abajo decía torre fuerte y no había confusión éramos nosotros y me enviaron a mí la lona y ¿sabe qué hice? pues no fui y en el patio como necesitaba una sombra creo que el hermano que lo vienes a acordar era mi timoteo los chavos estos pusieron la lona y lo agarré de sombra para mi carro que tremendo o sea no tenemos por qué hacer causa común hermanos ni modo que ellos rezándole a la virgencita de Guadalupe que ni existe ¿verdad? la pobre llegó al cigüa y usted al dios verdadero no el ecumenismo quiere ser una sola religión una iglesia mundial para que se postre ante el anticristo que viene está tremendo ¿verdad? esa es la actividad satánica a nivel mundial porque es a nivel países vale la pena irse con Cristo hermanos anoche recibimos otra señal del padre ¿verdad? dijo el padre ahí les va otra luna luna roja porque su palabra dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande de Jehová y todo el que invocare su nombre será salvo ya hace algún tiempo tal vez dos años mire y cae exactamente Pascua luna roja tabernáculo fiesta de los tabernáculos luna roja ahorita en el 2015 luna roja en abril la Pascua nosotros ayer celebramos el Yom Kippur el día de la expiación luna roja otra vez el Señor nos está diciendo hey prepárense porque voy pronto por ustedes ellos decían la noche el padre como será que va a ser tu venida y si ahorita viene el Señor ay mis coches mis gallinas pensando el Espíritu Santo está preparando a su pueblo hermanos para que amemos más dice Colosense las cosas que están allá arriba y no las cosas de la tierra dice porque las cosas visibles son temporales las invisibles son eternas si en esa tierra usted no tiene una casa dice la palabra de Dios o si la tiene y se deshiciere no se preocupe dice que los cristianos tenemos una casa en el cielo cuyo perito y arquitecto es Jehová de los ejércitos amén no es maravilloso ser cristiano entonces no ponga cara de cucaracha cuando hay tribulación diga gloria a Dios ya nos vamos con Cristo y ahora que voy a hacer quien podrá defenderme el chapulín dice el señor reprenda todo el espíritu de chapulín verdad cual es el miedo de morir la biblia dice para mi el vivir es Cristo y el morir es cual es su bulla si se va a morir muérase bien digo bien preparado con Cristo bueno entonces estamos hablando con relación a las naciones vean todo la actividad satánica sobre las naciones influirá en los países para que marchen hacia su destrucción en la guerra del armagedón apocalipsis 16 esto está tremendo versículo 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso verso 15 y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para no ande desnudo y vean su vergüenza verso 16 es bien claro dice y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón atención esta esta actividad satánica de inducir a las naciones para su propia destrucción en armagedón no crean que el diablo inventa cosas nuevas lo que le ha funcionado antes lo vuelve a usar nuevamente en los tiempos del rey Acap que Acap fue un rey impío aunque era judío Josafat planeó un ataque y dijeron subamos a Galad contra Ramón de Galad porque esa tierra nos pertenece entonces subamos a pelearlo pero dice la palabra de Dios que este rey era temeroso de Dios y le dijo al rey Acap porque no consultamos con algún profeta ya les enseñé que antes se consultaba con profetas hoy se consulta con la palabra de Dios y no va a andar usted buscando profetas se va a encontrar el Blackberry y ahí lo va a dejar sin dinero va a ver si saben quien es el Blackberry verdad o el que le entienda si no ya otro día le explico y llaman docenas de profetas escuchen esto y le consultan subiremos a pelear contra Ramón de Galad y todos decían sube acá Dios te va a dar la victoria y hasta un falso profeta que estaba ahí de esos como le decimos aquí en Chiapas barberos barberos a ver como me chocan los barberos habrá barberos aquí en Sancris yo creo varios siervitos aquí a quien le sirve pues pero en fin y hubo uno que fue hasta con el herrero y se mandó a hacer unos cuernos como de toro y ahí andaba mira si le harás así que no sé qué y lo vas a cornear y sube este contra Ramón de Galad y entonces el rey piadoso le dice al rey acá que era impío como que no estaba muy convencido como que sentía que la profecía no venía de Dios porque acuérdense que hay profecía también del diablo si o no y entonces este rey dice oye como que tus profetas son como cuatrocientos pero no me convencen no habrá algún otro profeta por ahí y dice acá si hay uno pero ese no lo quiero porque toda la vida me anda reprendiendo pues como no si era un impío verdad el falso profeta halaga al que está mal y condena al que está bien el verdadero profeta te va a decir lo que Dios le diga y ahí lo van a traer y en el camino el soldado le dice mira hay cuatrocientos le estoy poniendo un número hay cuatrocientos profetas que ya le dieron el gane a así que tú no le contradigas está bueno voy a hablar lo que Dios me diga y cuando llegan de estos reyes y lo consultan irónicamente le dice si sube Dios te va a dar la victoria pero acá sabía que no dice no háblame la verdad dime lo que Dios te dijo mire era bipolar este primero se queja que le profetiza mal bien este le profetiza bien y luego le obliga que le diga la verdad todo es que quiere y dice el profeta de Dios ok te voy a decir la verdad yo vi a Dios y había reunido todos los espíritus y Dios dijo a quien enviaremos espíritu de mentira y del diablo para que induzca acá a que suba a pelear porque ahí se va a morir y dice que salió un espíritu de mentira de quien es la mentira porque algunos dicen mentira del diablo pues todas las mentiras son del diablo no sabemos que mentira de Dios de quien es la mentira y dice que salió un espíritu de mentira dijo yo voy a inducir a sus 400 profetas para que lo manden al matadero este y por eso los profetas estaban influenciados por un espíritu de mentira y un espíritu de mentira es espíritu del diablo y vino aquel que andaba ahí con los cuernos y le pegó al profeta verdadero y le dijo es orgulloso de verdad los profetas que no son de Dios son orgullosos dice y de donde se fue de mi el espíritu de Dios para que hable a través de ti y el profeta de Dios le dice lo vas a saber por donde se te fue el espíritu de Dios cuando tomen la ciudad y tu te escondas de casa en casa y Acab le dijo y tu si regresas con vida Jehová no ha hablado por mi y Acab dice métanlo pan y agua como queriendo presionar o manipular la profecía de Dios y que no lo saquen hasta que yo venga que pasó se disfrazó se metió a lo más recio del combate y dice literalmente la Biblia y un soldado disparó una flecha a la aventura y que casualidad que donde se junta su fornitura ahí se le metió la flecha y se estaba desangrando pero como la batalla reció la ambulancia no lo pudo sacar si trayéndolo al siglo XXI no le pudieron los primeros auxilios cuando lo sacaron ya estaba muerto Acab se había desangrado y se cumplió la palabra de Dios entonces lo mismo va a ser el diablo que terrible este verdad van a inducir a las naciones que van a atacar a Israel nada más que esto será para el fin de la gran tribulación Armagedón Armagedón es un lugar geográfico Armagedón no es una metáfora Armagedón existe en el Medio Oriente todos los los generales que han tenido alguna experiencia en guerras y han llegado a Armagedón dicen es el lugar ideal para una gran batalla para que metas misiles helicópteros aviones de caza y lo que tú quieras ya hay mucha profecía de en la palabra de Dios de va a haber tanta sangre que dice que la palabra de Dios que llega hasta las rodillas de los caballos meses para destruir todas las armas que van a quedar ahí muchos muertos habrán en la batalla de Armagedón la profecía es los reyes del norte vendrán contra ti eso incluye a los rusos incluye a los chinos y todos los países van a ser influenciados para atacar en el tiempo final de la gran tribulación a Israel y dice la palabra de Dios por eso ya les explicaba que el arrebatamiento de la iglesia es uno y la segunda avenida es otro al final de la guerra del Armagedón es la segunda avenida ahí se dice y todo ojo le verá aún los que le traspasaron esa nación que lo traspasó también lo verá y lo van a ver que viene con poder y gran gloria y peleará por su pueblo como en el tiempo antiguo porque cuando ya nadie quiere apoyar a Israel Dios mismo peleará por su pueblo como antes que maravilloso es el Señor le damos un aplauso él se lo merece entonces la actividad satánica hacia las naciones está bien clara al final inducir a muchas naciones contra Israel solo para ser destruidos porque quien puede pelear contra Dios y por eso dice la Biblia Romanos 8.31 que pues diremos a esto si Dios es por nosotros amén al final del milenio se acuerdan que ayer les tocaba un poquito el tema del milenio después de la gran tribulación cuando el Señor viene a pelear en Armagedón él establece su reino dice la Biblia durante mil años llamado el milenio algunos llaman el milenario es lo mismo él establece su trono en el monte de los olivos el monte de los olivos se va a partir y un dato curioso los geólogos están detectando fallas en la base del monte de los olivos y dicen que se puede partir la Biblia lo dice durante mil años el diablo va a ser atado Apocalipsis 20 del verso 7 al 10 después será desatado para aprobar a los moradores de la tierra y después de eso Apocalipsis 21 8 al lago que arde con fuego y azufre esa es la actividad del diablo con respecto a los países si hay muchos países hoy que están bajo influencia total del diablo y de esos países son los árabes donde están matando a los cristianos por eso les va como en feria creo que el año pasado o a principios de este año en la India hubo un terremoto terrible cinco meses atrás fueron a ofrecerle cientos de cabezas de ganado siendo un país tan pobre donde los niños están muriendo de hambre fueron a ofrecerle Gadimay se llama la diosa a la que le ofrecieron miles cientos de miles de cabezas de ganado ahí se ve donde con un gran machete los están decapitando a todos los son como búfalos como toros animales así medio raros y todo ese sacrificio miren como aman a su diosa se lo entregan y nadie come eso ¿cuánto costará una cabecita de ganado? y a usted cuando le piden tortas para el One World lo piensa y le piden que coopere para pagar el terreno y dice ay ¿de dónde voy a sacar? esa gente se llama a su diosa aunque es un dios falso cientos de miles de cabezas de ganado y la petición especial a esa diosa que es un demonio por cierto era esta líbranos de un terremoto cinco meses después les vino el terremoto más grande que ha tenido la India miles murieron y la gente que no estudia se va contra dios y pues ¿dónde está dios? y están muriendo de hambre y terremotos pregunten esa gente le ha dado la espalda al señor hermanos no quieren nada con dios por eso yo estoy convencido que los políticos aunque hay algunos que tienen buenas intenciones aún así ellos lleguen al poder no van a cambiar a méxico el único que puede cambiar a méxico es dios y declaramos a méxico comprado con la sangre de cristo hermano lo único que va a cambiar a chiapas es cristo si esos revoltosos que andan a ir echando plomazos por ahí son una minoría somos más los que ya conocemos a cristo hermanos que creen se me acabó el tiempo pero vamos a continuar el próximo lunes les dije que iba y yo creo que esto va a ser muy importante para todos darle las características de los endemoniados no he llegado a ese punto todavía tendríamos que dejarlo para la siguiente sesión porque esto lo estamos filmando para darle el material a los pastores y ya me aventé una hora hermanos para honrar gloria del señor póngase de pie por favor en esta noche y demos gracias al padre que él nos ayude que él nos ilumine ayer que recordábamos el yon kippur el día de la expiación el día del perdón si usted pidió perdón al señor procure ya no manchar sus vestiduras dice la biblia hay que tener las vestiduras blancas bienaventurado el que tiene sus vestiduras blancas si usted lo ha manchado para eso está la sangre de cristo para poder entrar por las puertas en la ciudad y que el señor nos ayude todos los días pensemos en la santidad cada vez que termina un día diga señor gracias porque hoy pude mantenerme en santidad y obedeciéndote señor si cierre sus ojitos y demos gracias padre te agradecemos señor por tu fidelidad y por tu misericordia señor porque tú nos permites Dios bendito estudiar tu palabra hay mucho que aprender señor y mientras más estudiamos más queremos y más deseamos y más necesitamos de ti señor un saludo un saludo y más necesitamos